¿Qué tantas diferencias realmente existen entre comprar un vehículo pesado o comprar uno familiar o ligero? Vamos a averiguarlo. Bienvenido a este podcast de Camino Autibus, esta es la edición número 3 y hablaremos de las 5 principales diferencias de comprar un vehículo ligero o uno pesado. Comenzamos. Iniciemos poniendo un poco de contexto. En Latinoamérica y sobre todo hablando específicamente en México existen dos tipos de vehículos para la carretera. Los que le llamamos ligeros, que son más familiares, recreativos y en general de uso personal y los que son destinados para la carga, los que son camiones, tractocamiones e inclusive lo correspondiente a los autobuses, tanto foráneos como urbanos haremos algún vídeo en respecto de estas clasificaciones en particular donde principalmente la idea es llevar ya sea pasajeros o carga en general se les conoce como vehículos comerciales porque están hechos más que nada para ser un bien de capital, para generar dinero. En cambio los vehículos ligeros pueden ser más que nada para cuestiones personales para transportarnos a el trabajo, a la escuela, a cualquiera de nuestras actividades para la cuestión recreativa, aunque también existen algunos que podrían llegar a ser comerciales simplemente son más pequeños y normalmente no se compran de la misma forma. La primera diferencia es principalmente que llegamos y pedimos un vehículo a la medida de nuestra aplicación, de nuestras necesidades cuando vamos y compramos un vehículo comercial, cuando compramos un vehículo para carga camión, tractocamión, autobús, remolque debe de ser un vehículo que ya cargue una cierta cantidad de toneladas porque en el caso de vehículos más pequeños como camionetas de carga y demás van a estar dentro del otro, vamos a llamarle modo de compra de los ligeros. ¿Cómo diferenció un vehículo comercial ligero de uno pesado? Tenemos que empezar por eso. Normalmente un vehículo comercial pesado va a estar llevando alrededor de 12 toneladas en adelante además hay una cosa súper importante difícilmente existirá un vehículo en existencia tal como lo requerimos esta parte de los requerimientos va a depender mucho de la compañía que lo vaya a comprar vamos a suponer que es una que se va a encargar de llevar lo que son carga refrigerada de un estado a otro no importa qué tan lejos o qué tan cerca esté necesita de una caja refrigerada la cual tiene que configurarse a las características especiales que requiere el tractocamión o en su caso el camión con la caja refrigerada ahí estamos viendo que puede llegar a necesitar de hasta dos proveedores también debe de ser específicamente para las necesidades tanto de carga como de la misma carretera porque no es lo mismo que la carretera esté entre sierras a que la carretera sea completamente plana o que la carretera tenga muchas curvas dependiendo de estas características vamos a escoger el que se le llama tren motriz del vehículo vamos a ver qué calificaciones va a tener en subidas en bajadas en curvas en todo tipo de cosas y basado en eso es que se hace una que se le llama configuración del vehículo los agentes de venta los asesores de venta de camiones de las marcas lo que van a hacer es nos van a permitir generar una configuración conforme a lo que nosotros les decimos para que fabriquen el vehículo específicamente como lo necesitamos conforme a esas necesidades a diferencia de los vehículos de carga pequeños o también como decíamos de otra manera que es llegar, ver simplemente la ficha técnica, qué versiones tenemos, si está disponible, si está en inventario si la puedo traer relativamente rápido pues entonces yo voy a agarrar algo de catálogo yo voy a agarrar algo que ya está configurado, que ya está hecho así es como se manejan en México los vehículos ligeros ya tenemos un catálogo específico con unas versiones que tienen una configuración que tienen un equipamiento, que tienen ya unas ciertas características un motor o dos o más dependiendo del precio que voy a pagar por el vehículo por la versión, por el tipo, a diferencia de que yo tengo que hacer la configuración en el caso del vehículo comercial del vehículo pesado porque no está fabricado lo tengo yo que mandar a fabricar número dos, este es súper importante la situación fiscal y de inversión del vehículo lógicamente un vehículo como ya decíamos comercial, un vehículo pesado está hecho para generar dinero, por lo tanto fiscalmente tiene un tratamiento completamente diferente para la cuestión de los impuestos porque es el vehículo de trabajo porque es la manera en la que se genera el ingreso es muy diferente al caso de un vehículo particular el cual normalmente es más para el uso de lo que corresponde al dueño al uso de la familia ahora, en estos en particular puede llegar a haber algunas ligeras diferencias normalmente un vehículo pesado se va a arrendamiento o en algunos casos puede llegar a comprarse completa y absolutamente de una sola exhibición no es tan común, lo más comercial, lo más común es que vaya a arrendamiento lo cual lo hace todavía ahora sí que fiscalmente con un tratamiento diferente se pueden también arrendar pero sobre todo cuando van a ser de uso que tiene que ver con la generación de ingresos de la compañía o la persona incluso física que los está utilizando por ejemplo en el caso de que sean taxis ejecutivos como los de las plataformas como por ejemplo también taxis que son los de los aeropuertos que hay concesión para el transporte normal que son vehículos pequeños para transporte de pasajeros en el caso de los que están bien pequeños esos podrán llegar a estar más o menos en una situación fiscal semejante pero solamente es una pequeña fracción de estos vehículos pequeños que igualmente como decíamos yéndonos a la diferencia número 1 pues tenemos que solamente podemos nosotros escoger entre ya algunas selecciones de configuración preestablecidas en cambio con el vehículo pesado yo puedo configurarla de una gama que pudiera llegar a ser depende de cada marca 100, 200, 300 o a veces incluso desde 50 o más configuraciones diferentes que me van a permitir seleccionar qué tipo de motor qué transmisión qué tipo de cabina qué tipo de eje qué tipo de suspensión hablando de vehículos motrices y hablando por ejemplo de remolques pues también yo voy a ver qué tipo de suspensión incluso pues escoger qué tipo de llantas van a traer qué tipo de luces son una cantidad enorme son si lo ponemos nosotros pues referencia de cuánto podría llegar a abarcar cuando se hace la configuración de nuestros vehículos son muchas hojas son 10 son desde 8 hasta 15, 20 hojas muchas veces lo que tenemos en cuanto a la configuración de todo lo que puede traer ese vehículo número 3 todas las marcas de vehículos comerciales camiones, tractocamiones, autobuses y remolques te permiten configurar tu vehículo conforme tú lo requieras por eso es súper importante saber cuáles son nuestras necesidades para configurarlo adecuadamente y después nos vayamos a sabes qué no me funcionó el vehículo porque resulta que la ruta que utiliza hay mucha pendiente y el vehículo no sube hay que tener mucho cuidado con eso hay que asesorarnos bien y hay que hacer un estudio de por dónde va a ir para que podamos nosotros hacer la configuración correcta a diferencia de la mayoría de los vehículos que son pequeños a la mayoría de los ligeros ya como decíamos hay unas específicamente configuraciones ya hechas que son las conocidas como las versiones yo voy y busco un vehículo y digo bueno yo quiero la versión básica yo quiero la versión intermedia cosa que no sucede con los vehículos comerciales incluso algunos vehículos que pudieran llegar a tener esta cuestión de la configuración de todas maneras parten de esa situación parto de un vehículo básico o de un vehículo intermedio y ahí le puedo hacer ciertas cosas pero esto más que nada es en cuanto a equipamiento en algunos casos dependiendo de ya cuando subo a la versión intermedia o a la versión más lujosa o a la versión deportiva si se cambia el motor pero eso no es más que efectivamente lo mismo que cuando tenemos las versiones ya preestablecidas porque por ejemplo con un vehículo pesado yo puedo poner un motor diferente pero puedo mantener la misma transmisión siempre y cuando me lo permita ese juego de intercambios y mantener esta configuración con autores o sea puedo yo variar todo aquí en este caso de los vehículos ligeros no puedo variar tantas cosas número 4 el tiempo de entrega es muy fácil ir a una agencia convencional y decir que nos pueden entregar si tienen el inventario que tienen normalmente a veces cientos de vehículos en ese inventario dependiendo del tamaño de la distribuidora en que voy a encontrar mi vehículo o si no lo voy a tener relativamente rápido a veces pueden llegar a ser dos semanas o tres semanas cuando mucho en términos generales hay veces que me lo pueden dar no se lo puede llamar de manera inmediata porque hay muchos trámites que debemos de llevar a cabo emplacamientos muchas veces hasta cuestiones de registro en algún lado de n cantidad de cuestiones de tal manera que el promedio pueden ser tres, cinco, una semana cuando muy pero muy muy apretado muy corto a diferencia por ejemplo de un vehículo pesado el cual a veces puede llevarse dos o tres meses incluso a veces más ¿dónde tenemos una excepción? en algunos vehículos sobre todo algunos que son excesivamente demandados algunos muy recientes como algunos eléctricos que hay ahorita que estamos empezando con toda esa parte de la cuestión híbrida y de motorización eléctrica que tienen tiempos de entrega que si pueden llegar a ser de tres meses no es lo común estamos hablando de un porcentaje que puede llegar a ser un quince exageradamente un veinte por ciento que tengan unos tiempos de entrega tan largos pero de entrada un vehículo comercial va a tener un tiempo de entrega bastante más largo muchas veces estos vehículos incluso se genera una configuración y se les presta a los clientes para que prueben sobre todo el rendimiento el desempeño y las comodidades y las cuestiones que pudiera llegar a tener el vehículo para saber cómo configurarlo para saber inclusive tiene tantas cosas posibles de configurar que hasta le puedo cambiar el sistema de estabilidad le puedo poner radar le puedo poner frenos le puedo poner otra relación del eje diferencial tiene también la opción de ponerle unos rines de ponerle logotipos n cantidad de cosas y número cinco los riesgos que llevan los vehículos tanto comerciales como los ligeros cuando los compro usados el usado pues ese ya haremos un podcast y haremos un video al respecto de qué debemos de revisar pero normalmente como casi siempre lo utilizaron particulares el riesgo es un poco diferente en cuanto a qué tal está el motor del mantenimiento del kilometraje del interior de todo ese tipo de cosas si hay que revisar algunas otras cuestiones lo practicaremos en otras secciones al respecto de las cuestiones legales y demás pero la principal diferencia con el vehículo comercial con el pesado es que el pesado no lo voy a estar yo teniendo para la configuración que yo necesito y es muy común que cuando compre un vehículo pesado que puede llegar a ser legal que no tiene a lo mejor tanto riesgo porque puedo tener yo la configuración disponible y puedo saber si me va a servir o no porque las especificaciones de la factura me va a decir cómo está fabricado ese vehículo a diferencia de un vehículo que viene de importación ilegal que después puede haberse legalizado o no pero bueno que viene simplemente de otro lado que no viene a lo mejor de una compañía preestablecida que yo sé que tiene ciertas rutas y puedo entonces saber si me va a servir o no yo puedo tener una configuración que esté mal hecha para mi uso no es que esté en sí mal hecha porque fue configurada para las necesidades del cliente original tengo que ver si esas necesidades van a casar exactamente con lo mismo que yo necesito sobre todo porque también los pesos que se manejan en otros países o en otros lados o en el tipo de vehículo que yo estoy queriendo comprar a lo mejor si hay versiones que manejan esa longitud si manejan esa capacidad de carga pero en la configuración que se pidió para fabricar ese vehículo probablemente no cuadre con esos parámetros y entonces debo de tener muchísimo cuidado para saber qué es lo que estoy yo adquiriendo porque también en algunas ocasiones hacen unas reconstrucciones las cuales de repente le ponen un chasis que dicen es que el chasis es 2017 y la cabina es 2015 y son unos que le podemos casi casi nombrar que son Frankenstein esos donde mucho cuidado porque legalmente hay que ver si están registrados o no también ahí deberemos de ver si es que podemos llegar a tener las refacciones adecuadas porque muchas veces la configuración puede ser para a lo mejor otro país en el cual tienen unas regulaciones diferentes en el cual tienen necesidades diferentes y la configuración salió con algunas cosas que no se utilizan en nuestro país en particular esto me va a dar muchos problemas a la hora del mantenimiento porque seguramente no voy a encontrar de manera sencilla las refacciones por lo que a veces por querer que pudiera llegar a ser más económico el vehículo acaba saliéndome mucho más caro porque puedo llegar a tener el vehículo detenido que no está generando dinero durante mucho tiempo por conseguir la refacción que muchas veces puedo llegar a necesitar incluso deshacerme directamente de él recapitulemos entonces la primera diferencia es que el vehículo pesado va a ser un vehículo hecho a la medida configurado exactamente como tengo yo las necesidades para la carga para el transporte de pasajeros para lo que pueda llegar a necesitar la diferencia de un vehículo de la mayoría de los comerciales que son los ligeros pequeños los cuales ya hay configuraciones preestablecidas que le conocemos como versiones número 2 la situación fiscal y la manera de comprarlo en cuanto a arrendamiento que va a ser para cuestiones que beneficien fiscalmente a la empresa porque es el medio de trabajo o uno de los que va a ayudar para hacer productiva la empresa a diferencia de un vehículo ligero el cual normalmente va a ser más para cuestiones que no son utilitarias sino más bien para diversión familiares y algunas otras cosas salvo algunas excepciones que representan un porcentaje relativamente pequeño de aquí se desprende que todas las marcas de camiones autobuses y remolques me van a siempre configurar el vehículo difícilmente me van a ofrecer uno y si me lo ofrecen tengo que ver si es que yo puedo cazar con esas necesidades y me va a servir el vehículo a diferencia de que solamente unas cuantas de las que son de los vehículos ligeros van a tener posibilidades de configuración las cuales están más enfocadas a la parte del equipamiento ya sea equipamiento de confort ya sea equipamiento a veces también de seguridad y algunas otras cosas muy muy pequeñas y sobre todo que están muy enfocadas más que nada al uso que se le da al vehículo que es completamente no comercial 4 el tiempo de entrega en condiciones normales ya sé que algunos van a decirme sabes que en tal marca me tardaron mucho tiempo y demás bueno en condiciones ideales un vehículo ligero me lo van a poder entregar en una semana dos semanas tres semanas eso es lo normal salvo algunas excepciones igualmente pequeñas por el origen del vehículo por la excesiva demanda por el tipo del mismo o situaciones semejantes podrían llegar a tener plazos de entrega más largos pero en general el plazo es relativamente corto por eso muchas veces es casi casi que voy y hago mis trámites para que me lo entreguen lo más pronto posible y puedo planearlo como para hacer una cuestión de estrenarlo en tal fecha de mover el vehículo anterior o no quedarme yo sin mi vehículo anterior si es que lo dejo durante mucho tiempo todo ese tipo de cosas lo puedo planear de manera mucho más adecuada porque normalmente el vehículo ya está fabricado ya está en bodega o alguna cosa por el estilo a diferencia del vehículo pesado el cual se manda directamente a fabricación conforme a mi configuración en particular y cinco los riesgos el riesgo es mucho mayor de comprar un vehículo que no cumpla con la configuración y después voy a creer porque es algo que ha pasado mucho de manera desafortunadamente bastante común que creen que la marca es mala así como algunos componentes pueden llegarse también malos de que hoy es que compré tal vehículo y me salió muy malo compré tales refacciones y me salieron malas yo me estoy metiendo otra cosa pero bueno hablando únicamente de puros vehículos la configuración es la que no es correcta incluso me puedo equivocar también a la hora de pedir lo nuevo entonces pero es importante que lo pidamos correctamente y que tengas mucho cuidado para saber y averiguar tanto el origen legal del vehículo como la configuración que verdaderamente tiene porque a veces incluso le cambian hasta la programación y ahí a veces me andan haciendo también ciertas cuestiones que no son las más adecuadas muchas gracias por escucharnos yo soy Dr. Truck y esto es el podcast de Camión Auto y Bus los esperamos en la próxima edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!